Hola a todos, mi nombre es Carla Durazo y no quería dejar pasar esta oportunidad, ahorita me voy, pues voy terminando de hacer el súper y quizás te suena familiar esta situación, que es el tema que quiero abordar en este video. Pues yo iba a pagar y estaba pues el típico niño gritándole a su mamá que quería que le compara un dulce. La mamá le dijo que no porque primero era comer, el niño se le tiró, empezó a patrillar, tiró las pilas que estaba, tiró, estaba haciendo un berrinche, señor berrinche. La mamá me volteó a ver, volteó a ver a todas las mamás y le dio el dulce, el niño se levantó muy feliz, lo abrió y se esperó que se pasara para pagar, se lo comió y se fueron. Aquí hay varias situaciones que quiero recalcar. Número uno, a ti no te debe de importar, escucha bien papá, a ti no te debe de importar quién te está viendo, ni qué va a decir la otra persona. Número dos, cuando tú vayas al súper o a la tienda o a donde vayas y lleves a tu niño pequeño, tú le debes de decir qué es lo que vas a hacer ahí. Por ejemplo, Luis, Sofía, me voy a venir al X tienda y no voy a comprar ni dulces, ni papitas, ni juguetes, vengo por la verdura y la leche. Ejemplo. Ya que le dijiste a tu niño, a tu niña, supongamos, entra pacíficamente y de repente le entra el ataque del berrinche, se avienta o empieza a insistir, mamá, me lo compras. Con la paz del mundo y la tranquilidad, tú vas a decirle, no, ya te dije a lo que vinimos. Supongamos, opción A, el niño o la niña no entendió, empieza a frustrarse, se tira, patalea, grita que lo quiere. En ese momento, tú te haces la sorda, te haces la ciega y te volteas rápidamente. Obviamente tienes que estar vigilando que no se esté lastimando ni lastimando a otras personas. Mientras tú lo estés vigilando, ignorando esa conducta, el niño rápidamente va a saber que se va a levantar, se va a volver a tirar y es el berrinche cerca donde tú estás. Vas a aplicar la misma estrategia, ignorar, ignorar, ignorar. Luego, llega la hora de pagar, que ahí va a ser el segundo intento porque no funcionó en el primero que generalmente le funciona contigo. Entonces el niño va a decir, aquí me lo agarro a mi papá y a mi mamá, va a volver a tratar. Con la misma actitud de no tu cara de paz y como si nada pasara, aunque se esté desbaratando la tienda, aunque tu hijo se esté rodando por toda la tienda, arriba para abajo, tú vas a ir por tu niño, lo agarras de la mano y te vas tranquilamente. ¿Qué mensaje le estás mandando a tu hijo en la primera situación que ahorita la viví? Número uno, le estás demostrando que tu hijo puede obtener las cosas en el momento que quiera, en la situación que sea, con solo gritar, con solo hacer berrinche. Tú le estás mandando un mensaje muy duro al momento de comprarlo, para que se calme, para que no grite. Número dos, cuando tú le explicas a tu hijo a qué se viene, qué se va a comprar, tú ya le estás delimitando, ya le estás mandando un mensaje muy directo que no hay otra opción. Si tú le dices que no hay otra opción y se lo compras, adivina qué mensaje le estás enviando. Mamá y papá somos mentirosos y al fin y al cabo se hace lo que tú digas. Después, no me vengas a preguntar por qué no te hace caso si no marcas límites en algo tan sencillo, en algo tan simple, el súper, o cámbialo a una tienda cuando vas a comprar algo y sale con un juguete. Igual, él no puede salir a todas las tiendas con un juguete ni con un dulce, no puede. Aunque tengas el dinero, aunque tengas las capacidades, no es eso. Si no es el mensaje que le estás transmitiendo a tu hijo de la facilidad para conseguir las cosas, luego el día de mañana él se va a venir a topar de frente cuando la vida no es así. En el trabajo no va a ser así de fácil, en sus relaciones no va a ser así de fácil, no va a ser así de fácil. Entonces, está en ti, papá y mamá, desde ahorita, empezar a marcar límites claros, con amor, con paciencia, para que tu hijo pueda ir entendiendo otros límites, otras reglas. Si tienes alguna duda, algún caso en particular, escribe ahí abajo el comentario. Si te gustó, ponle like, comparte, etiqueta a tus amigas, a tu comadre, a tu esposo, a la suegra, a cualquier persona que le esté pasando esta situación. Esto es muy típico, es muy familiar. Y esta información te va a ayudar. Ponla en práctica y después me dices cómo te fue. Hasta la próxima.